Quiereme con tu desprecio Mátame con tu falsía Engáñame con tu sonrisa Incendiame con tu mirar Que nada a mí me detiene Y al fin tendrás que ser mía Y aunque de mí te alejes Siempre yo te he de amar Y aunque de mí te alejes Siempre yo te he de amar Tú misma tienes la culpa Yo iba por mi camino Cantando un himno a la vida Riendome del dolor Pero tus lindos ojos Me unieron a tu destino Por eso vengo a pedirte Correspondas mi amor Por eso vengo a pedirte Correspondas mi amor BINOMIO DE ORO TIRANDO SALSA Vaya Romani Vaya Romani Vaya Romani Vaya Romani Y aunque de mí Siempre yo te voy a amar De nuevo tendrás que ser mía No, no podré olvidarte No puedo, no puedo, no puedo, no Tu desprecio me destroza el corazón No, no podré olvidarte Pero te tengo que olvidar Ya no soporto esta terrible soledad Entonces, teę ی xD Vargas Dvaya Romani Jorge Barra ¡Esta es tu peli! ¡Venga! No puedo olvidar tu amor No puedo, no No puedo, no Amor, lo mejor que yo tengo Por ti vivo y muero No puedo olvidar tu amor No puedo olvidar No puedo no Lloraré, lloraré sin consolación Amor, te necesito Oh, 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 oh Oh, 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 oh